No tengas miedo, no tengas miedo. La única forma de salir es cuando bajen, amor. Ahora sí que así. ¿Viste? Guarda, mirame. No tengas miedo, amor. Estás feliz. Viviste un momento, dale. ¿Ves? Por favor, bajala, gorda. Bajala, gorda. Gorda, bájate. Y aquí se está viendo la cámara, amor. Mierda. Señor padre, guardame. Deja, curame. Ay, la madre. Uno. Aquí está la mano. Señor. Ready? Ay. Mierda. Qué vergüenza, hermano. ¡Huerza! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Ey! ¡Wua! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Mira el cabrón! ¡Mira los cabros! ¡Mira los cabros! ¡Qué ricura! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Qué gracia! ¡Por favor! ¡No! ¡Ay no puedo! ¡Ay José! ¡Qué bicura! ¡De verdad! ¡Uy! ¡Voyan! 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 ¡No veo nada! ¡No quiero ver! ¡Eh! ¡Que me lleve mi vergatario! ¡Se siente cerrado! ¿Ya? ¿Cómo estáis? Mariana ¿Te desmayaste? Ay, José, por tu culpa ¿Qué? Vamos a montarnos a ver que es la hora, querés No ¿Por qué? Porque le tengo miedo a la altura y a lo que probé ¿Otra vez? No ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez no van a lanzar? ¿Otra vez se lanza? ¿Sí? ¿Verdad? No, no, no No, porque yo me quiero borrar ¿Otra vez? No, están huyendo a jalar Toma ¡Qué rico grabar!